Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Kaeru Este diseño de este Fico es un poco extraño De momento tuvo ya un primer diseño Ahora tiene muchísimas, claro, después de hacer una poda fuerte Han salido muchísimas ramitas, algunas bien posicionadas y otras no Veis todas estas ramitas que van saliendo hacia abajo No me sirven, las copas tienen que ser planas por abajo Y eso es a lo que voy ahora mismo, hacer una pequeña selección de ramas Lo dije ayer, pero claro, este vídeo se puede ver de forma independiente Luego lo vuelvo a repetir, estamos a 10 y no sé cuántos de octubre Es tarde para el resto del mundo, pero para mí no que estoy en Cádiz Así que estos son ya los últimos trabajos que se hacen De este año en Ficus El Ficus no deberías trabajarlo después de septiembre Porque es importante que mantenga toda la fronda posible Que va a proteger las ramas interiores del frío Entonces no es bueno estar quitándole hojas ya después de septiembre Déjalo que tire y ya el año que viene te pones a trabajarlo Por eso digo lo de tú haz lo que yo te diga Pero no hagas lo que yo haga Porque yo en el caso de que venga una ola de frío gordo Me los llevo al invernadero Los Ficus estos que son pequeñitos Y ya está Y no tengo problema, no se me van a quemar A ti sí se te pueden quemar Y meterlo dentro de una casa nunca es buena idea Por el tema de las calefacciones, aires acondicionados, etc. Tienen que estar fuera, son árboles Voy a cortar mucho el largo de este árbol Esta maceta No creo yo que sea su maceta definitiva No lo sé Ya veré Lo voy a pinzar un poquito también Voy a retroceder un poquito la brotación Quiero compactarlo más No quiero que sea tan larguísimo No quiero que sea tan abierto Quiero compactarlo más Este ancho ya se me hace demasiado ancho Aparte, este plano está muy raro Yo lo veo como un poco contrapicado Aunque la maceta me dice que está bien el plano Pero yo lo veo un poco contrapicado Tirando a horrible Y aparte lo veo así la maceta Cuando el nivel de la rótula hidráulica del trípode Me dice que está bien Yo que sé, no me gusta Como lo veo Veo la cámara muy baja Lo veo literalmente contrapicado Lo voy a poner a la altura Que yo la veo bien Aunque ya os digo que por la maceta Me dice ¿Veis? Ahora según la maceta El plano está picado Pero la cámara está a la altura que tiene que estar Y yo no entiendo nada A lo mejor es que la... No sé Es como si el árbol estuviera A ver un segundo que ponga la pantalla de acá Es como si el árbol estuviera así No sé, es una cosa muy rara No sé, no encuentro el punto Y esta rama se me hace muy alta Me ha asustado Se me hace súper alta Se me hace muy alto Muy largo No lo sé Estoy, os lo juro La palabra es incómodo Estoy ahora mismo incómodo Es como si tuvieran el calzoncillo metido en el culo La verdad Es una cosa súper desagradable Tiene que ser la sensación de ponerse un tanga Yo que sé No lo sé No me gusta No estoy cómodo No estoy contento Perdón, perdón A los vendedores de tanga No lo sé Quiero hacer este árbol mucho más compacto Me cabreo ¿Qué te pasa? Me voy a dejar Tengo que verlo con perspectiva No te puedo ver ¿Qué me estás haciendo? ¿Por qué me incomodas? No me incomodes No lo sé Lo vio el alegrísimo Ojo Y no es que diga tú Claro, David Es que hoy tienes un mal día Pero si acabo de trabajar otro ahora mismo Que es el que visteis ayer Y estaba súper contento Pero este árbol me está incomodando Me hace sentirme incómodo Y eso no está bien ¿Entendéis cuando yo digo Por ejemplo En el ficus mío que tengo con el Buda Este como de hormigón ¿No? Que os digo Es que me siento delante de ese árbol Y me transmite mucha paz Este árbol ahora mismo Me está poniendo de los nervios Y no sé por qué No sé qué es lo que tiene este árbol Que me tiene así un poco Agobiado La verdad Y lo de un poco es mentira Lo veo larguísimo Alejadísimo de donde tiene que estar No sé si ha crecido mucho O yo en el primer trabajo Lo dejé muy largo A ver No quiero, no quiero, no quiero que sea tan largo Porque eres tan largo No sé si ha crecido mucho Deja de enaleguecerte Vale, 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 vale Venga, va A ver Venga, va Que lo vamos a meter en vereda Este árbol Y esta rama de aquí ¿Por qué eres tan larga? Y tan potente A ver Eso sí, miradlo por el lado bueno Me voy a sacar unos cuantos Es que, es que, es que te quegui Mira, lo voy a poner de aquí Para que sea como más espectacular No vamos a hacerlo Más, más viral Esta rama de aquí Es que me sobra todo esto Ahí tengo un cajillo con Con esque Es que me sobra todo eso Y todo esto de aquí Claro, y ahora visto desde arriba Me sobra un montón de aquí también No puedo fallar Y este es súper culo carpeta Pues ya ha salido la palabra culo Dos veces en este vídeo ¿Qué tal? Y lo sigo viendo Largo, tío Es mucho mejor ¿Dónde va a parar? Está más cortito ya Oh, mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor Es el alivio De cuando Como cuando te estás orinando así Y no puedes más Y llegas al bate Que dice tú Dios mío Otros muchos placeres de la vida Están sobrevalorados Pues así Me acabo de quitar Un peso de encima grave No se puede ver Todo el frente No se puede ver Todo el frente del árbol ¿Vale? Eso tenemos que ir cubriéndolo Con planos que cruzan No ramas que pinchan el ojo Pero sí Planos que cruzan Esta rama está un poquito aquí Demasiado hacia arriba Fuera Fuera Ah, esta rama tiene un tensor O sea que ya esa rama estaba alta de antes Y tú cruzas demasiado para allá Fuera Fuera Señoras, señores Estos son pequeños pasos atrás Grandes pasos adelante Un pequeño paso para el hombre Un gran paso para el hambre Tu caca Dios, ya hemos dicho culo dos veces y caca, eh Que asco de vídeo Pero y lo que se aprende con un vídeo de esto Viendo aquí al youtubero Perdiendo los papeles Esta rama de aquí ¿Dónde está mi masacuña? Aquí Esta rama de aquí Vamos a aprovechar para abrirla un poquito Ay, Dios mío Que asafocón ¿Cómo es posible? Que asafocón me dan los bonsais Más compactito, mejor Mirad, os voy a poner un tiktok que tengo de la evolución de la piracanta Si os fijáis la piracanta en flor estaba mucho más larga Y luego cuando estuvo en fruto Ya la corté y la hice bastante más corta Hasta el punto Que ya la maceta se veía un poco pequeña Podemos jugar con el peso del verde Para incluso hacer que una maceta quede mejor Más grande o más pequeña Puedes adaptar el tamaño del bonsai a la maceta Y ahora A ver, ¿cómo está? ¿Cómo está, vida mía? ¿Estás bien? ¿Cómo te encuentras? Este debería ser el máximo largo de este árbol Va a ser un poco así Que asco de toma de cámara Porque te veo contrapicado picado Pues yo creo que así se va a quedar, eh Dentro de que estoy malo de los nervios ahora mismo A ver Ahí que se ve un poquito de aire por arriba Yo creo que así se va a quedar Pero es que esta rama no se me hace una buena rama de equilibrio Esta rama no se me hace una buena rama de equilibrio No tiene sentido que sea tan recta Debería tener una pequeña caída Al contrario que el árbol que hice ayer Y que voy a hacer mañana ¿Qué pasa? ¿Por qué me haces esto? Es que en realidad tiene un poco de caída Pero se ve súper plano Claro, tiene un poco de caída Porque la salida de la rama es más alta Y baja un poco No sé Creo que lo estoy haciendo mal con la cámara de vídeo No sé que estoy haciendo mal Ahora bien Atención Lección De equilibrado de árboles Como cuando vas a equilibrar las ruedas Este árbol tiene mucho peso aquí Porque está enraizado en una roca Entonces tiene ahí una pequeña rama encascada No podría omitir esta rama Porque quedaría dos ramas totalmente No son totalmente opuestas Pero quedaría horrible Entonces si tienes una alternancia Tienes primera Tienes segunda Tienes tercera Importante Es un ficus El ficus tiene que estar equilibrado Así estaría bien siendo un unípero Tiene mucho peso hacia ese lado Y un movimiento dinámico del ápice hacia allí El movimiento del ápice hacia allí Le da más peso hacia este lado Entonces siendo un ficus El ápice Habría que moverlo hacia este lado de aquí Habría que desplazarlo aquí Donde tenga la mano Mira este Este cubito así que esté haciendo Esta formita que esté haciendo con la mano así El ápice no puede estar en lo centrado Ni mucho menos a ese lado Porque estás dándole más peso hacia allí Tienes que devolverle el peso El equilibrio, perdón Al árbol con el ápice hacia este lado ¿Cómo lo voy a hacer? No voy a cambiar No voy a doblar para allá mucho el ápice Pero sí voy a dejar Que crezca un poco más Hacia este lado de aquí Y por aquí lo voy a mantener cortito ¿Veis? Ya con esa jugada Que ahora el ápice lo dejo que crezca un poco más aquí En esta zona de aquí Y para acá Pues entonces el árbol ya tiene un movimiento hacia allí Pero recupera hacia este lado El movimiento Y de esa forma le devolvemos el equilibrio a un árbol Que está desequilibrado Hay muchas formas de equilibrar un árbol Por ejemplo Este árbol si os dais cuenta No está plantado en el centro de la maceta Está plantado más aquí Eso está hecho a propósito para equilibrar el peso del árbol hacia allí Si tú tienes este árbol Con todo este peso hacia allí Y lo plantas aquí En esta parte de aquí Le estás dando mucho más desequilibrio Si lo plantas en el centro Igualmente tiene desequilibrio Entonces Tiene mucho peso ahí Lo plantamos en esta parte de aquí ¿Vale? Eso es equilibrar el bonsai dentro de la maceta Igualmente Te sigo viendo muy largo Te odio fortísimo Y vamos a quitarle un poco de peso de aquí Que estoy mala de los nervios hoy Y una avispa Que le voy a dar una puñal en un ojo Y esto también Lo vamos a cortar un poco Vamos a aprovechar Ya os digo Esto a partir de septiembre No lo hagáis vosotras Yo estoy en Cádiz Y tengo un invernadero muy lindo Bueno Pues ya le queda menos ¿No? Esta rama me sigue pareciendo Que debería estar más Aquí en esta línea Entre la primera y la segunda Pero es que Es que bajar esta rama Ya sería con un jack ¿Se puede? ¿Cómo se ha fundido La rama injertada aquí? ¿Queréis? Dejádmelo en comentarios ¿Queréis que haga un vídeo Bajando esta rama gorda Con el jack? Es posible que desgaje Y que raje de aquí arriba Pero no importa No le vas a hacer daño al árbol No vas a interrumpir sabias Nada ¿Vale? Si queréis que haga un vídeo Próximamente Bajando estas ramas de aquí Porque al igual que yo Consideráis que esa rama Hay que bajarla Para que quede Entre la primera Y la tercera Pedidlo por esas bocas Vidas mías Y yo os concederé Vuestros deseos Estoy mala de los nervios Estoy mala de los nervios A ver Vamos a poner el fondito negro Aunque la verdad Es que no se va a ver mucho mejor Aquí hay una cosa Que es un efecto óptico Nosotros tenemos Esta masa de verde aquí Que está bien Pero como aquí hay una rama Que está un poquito más alta Da la impresión De que esta rama está así Y no es real Tiene una rama aquí plana Y tiene otra rama aquí plana ¿Vale? Pues esta rama Si me viene bien aquí Para que no se vea Es que si elimino esta rama de aquí Se vería toda la rama despoblada Hasta aquí Y sería horrible O sea que esta me viene muy bien Voy a ponerle el fondito negro A ver si nos calman Y podría echarle hormona enraizante Que no le voy a echar ¿Por qué no le voy a echar hormona enraizante? Así queda Bastante más compacto Sigo pensando Que hay que bajarle esta rama Un poco Hasta esta altura Que quedaría entre la Ichi Y la San Entre la primera y la tercera Esta debía estar un poco Más baja aquí Pero eso es un trabajo de fuerza mayor Hay que coger jacks Y tensiones Etcétera Si lo queréis Yo lo hago El ápice El ápice No puede estar aquí Le da mucho desequilibrio hacia allí Tiene que venirse más aquí Más al centro Y devolverle el equilibrio al árbol Con la salida Tiene la salida aquí Va hacia allí Y ahora gira hacia aquí Bajando esta rama Desplazando un poco el ápice aquí Y acortando un poco Esta rama Semi Semi Cascada Pues Volvemos a tener Un árbol Muy equilibrado Que es de lo que se trata Sobre todo En ficus Recordad Que los ficus Al igual que los pinos Es que hay mucha gente Que lo confunde Y dice No es que estás diseñando Un ficus como un pino Es que es muy similar El pino Tiene que ser un árbol Muy equilibrado El ficus también El pino Tiene que tener Las ramas Con cierta caída Hacia abajo Y el ficus O sea El pino se supone Que por el peso de la nieve Y el ficus Por el peso De sus propias masas de verde Que son muchas A no ser que se le pongan Raíces columnares Que hagan la función De pilar y de puntal Y hasta aquí El vídeo de hoy Muchísimas gracias Como siempre Cualquier preguntita Que tengáis Que queréis mandarme Fotos de vuestro bonsai Que yo os asesore Que os aconseje Que etc Podéis hacer la membresía De Whatsapp VIP Y ahí estoy yo Y tenéis el grupo de Whatsapp Que somos 50 y tantos Y nos lo pasamos muy bien Estoy a vuestra disposición Y por favor No dejéis de suscribiros Al canal De activar la campanita De darle like Y esas cosas que no digo nunca Pero que tengo que empezar a decir Por recomendación de mi manager Que es mentira Que me lo acabo de inventar Un abrazo Muchísimas gracias Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!